Muy buenas familia, bienvenidos a Cuídate Plus una semana más. Mirad, cuando pensamos en cuántas variantes están a mi disposición para mejorar la fuerza del abdomen, para hacer nuevos ejercicios, retar mi core al máximo, llega un momento en el que no tengo ya casi herramientas, ya no sé qué cosa nueva hacer para retar mi abdomen. Bueno, pues yo te voy a dar una opción espectacular. Nunca pensamos en que reducir los estímulos sensoriales puede beneficiarnos mucho a la hora de potenciar las conexiones neuromotrices. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lejos de tanto tecnicismo. Nos vamos a poner en posición de plancha y lo único que tendrás que hacer es cerrar tus ojos. Vas a flipar en cómo se de repente despiertan todas las áreas de tu core para intentar estabilizarte, porque tu cerebro ha dejado de tener un feedback tan importante como es el de la vista. Fíjate, te tumbas de lado en el suelo y es importante que la base de sustentación sea reducida. Esto quiere decir que vas a poner los pies juntos y vas a elevar la pelvis. Si no puedes mantenerte en esta posición no pasa nada, podrás apoyarte en las rodillas y también es un gran estímulo. Y ahora dirás, bueno, pues aquí no se está mal, aquí soy capaz de mantener. Ok, pues ahora lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos. Cierras los ojos y de repente, créeme, que la intensidad de la activación muscular del core incrementa bastante. Que todavía quieres ponerte lo más difícil, como te decía, puedes venir aquí y cerrar los ojos o incluso subir el brazo de tal forma que el brazo de palanca aumenta y es un estímulo mucho más estresante. Todavía más, no solo venir aquí con los ojos cerrados, sino que cambiar la posición del brazo hace que las posiciones del centro de masas, del centro de gravedad de tu cuerpo cambien. Sin un estímulo visual hace que esto se complique bastante. Pruébalo e integra este estímulo de reducción visual no solo a este ejercicio, sino a cualquier otro ejercicio donde creas que se puede ver comprometida tu postura y por lo tanto tengas que compensar activando mucho más la musculatura del abdomen. Si quieres avanzar o profundizar más en entrenamientos de core, puedes entrar en mi página web victortellezcoach.com y tienes un programa de entrenamiento de abdomen donde durante un mes trabajamos un montón de estímulos que te van a retar sin duda a tener el mejor core de toda tu vida. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!